Después que ya bailan la falta se hace más Una cercanía extinta, ¿dónde estás? Antes de mirar en el espacio Vimos que hay un límite fugaz Y el alma que guía le envía su final Y el alma que brilla le muestra su verdad Antes de mirar en el espacio Ambicionaré una vez más Ya te perdías en la falta Mueve el suelo, senda el sueño y recordar Solo se encuentre cada sesión más tuyo Y el alma que brilla le muestra su verdad De saber qué harías intentar y escapar Antes de mirar en el espacio Siento que algo tuyo sigue acá Ya te perdías en la falta Mueve el suelo, senda el sueño y recordar Sabes que algo tuyo sigue acá Y el alma que brilla le muestra su verdad Y el alma que brilla le muestra su verdad Y el alma que brilla le muestra su verdad Y el alma que brilla le muestra su verdad Y el alma que brilla le muestra su verdad Y el alma que brilla le muestra su verdad Y el alma que brilla le muestra su verdad Gracias por ver el video.